El día de hoy en España fue difundida una entrevista hecha por el periodista catalán Jordi Évole al presidente Nicolás Maduro. Esta primera entrega obviamente generó mucha expectativa en los medios españoles y en esta nación, dado lo que es la situación singular que se vive en esta nación y los ataques contra Venezuela. Y contrario a lo que usted pudiese imaginarse, muchos españoles vieron con beneplácito esta entrevista, ya que en su criterio lo que Nicolás Maduro respondió a este periodista español nunca lo podría responder el presidente Mariano Rajoy, quien aunque acusa a Venezuela de ser una dictadura autoritaria, nunca ha dado una entrevista como la que dio Nicolás Maduro a este periodista catalán a la televisión española. A continuación le vamos a presentar algunos tuits de los televidentes españoles, quienes responden precisamente y reaccionan ante esta entrevista. Uno de ellos es este usuario, identificado como Ramón Espinar, que a propósito de esta entrevista de Nicolás Maduro, dice lo siguiente. ¿Se prestaría Mariano Rajoy a una entrevista como Maduro en Salvados, que es el nombre del programa, sobre las últimas informaciones de la UDEF en la comisión del Congreso? Otra reacción, a propósito de esta entrevista del presidente venezolano, es la siguiente. Venezolanos no partidarios de Maduro, diciendo que en Venezuela no hay dictadura, pero se ve que en España saben más que ellos, Maduro en Salvados, este programa que se difundió a la tarde del día de hoy. ¿Qué envidia escuchar debatir a los venezolanos? Hablan infinitamente mejor que muchos tertulianos de por aquí. Maduro en Salvados, que es el nombre del programa. Otra de las reacciones, y que hace mención al apellido del entrevistador, Giorgi Évole, pone lo siguiente. Évole muestra el caso de unos manifestantes que atacan con violencia un organismo público, una base militar. Aún así, Maduro explica que el policía que ejerció la violencia está preso. ¿Qué pasaría en España si se ataca una base militar así? Seguimos con más reacciones a propósito de esta entrevista del presidente Nicolás Maduro. Maduro difundido el día de hoy en España. Mira que admiro a arroba salvados TV, pero las preguntas que le están haciendo a Maduro no se atreven a hacérselas en España a Rajoy. Maduro en Salvados. En otra de las reacciones a propósito difundida el día de hoy en España, un político reconociendo errores y fallos, como aquí, vaya Maduro en Salvados. Y otro tuit que también ha sido generado en las redes sociales, diréis lo que queráis, pero Maduro argumentando al lado de Rajoy es Albert Einstein, Maduro en Salvados. Siguen las reacciones y en esta oportunidad nos muestra el video del ataque a una base militar asaltada durante meses por opositores, llegando a lanzarse cocteles Molotov y granadas. El policía está preso. ¿Qué pasaría aquí? Maduro en Salvados. Para quienes nos sintonizan, tenemos también otra reacción que se generó a propósito de esta entrevista. Pregunta lo que quieras, dice Maduro. Ni preguntas pactadas ni plasma. Este Maduro no sabe ser un demócrata avanzado. Es una insinuación a propósito de lo que es la situación que se vive en España y la situación que se vive en Venezuela. Les recordamos que estas reacciones corresponden a tuits publicados por ciudadanos españoles ante la entrevista difundida la noche de este domingo en el programa Salvados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.